Bienvenidos a un emocionante tema. Se acaba el tiempo. Estaciones del Tren Maya comienzan a tomar forma a cinco meses para su inauguración. Hoy nos adentramos en una noticia llena de anticipación y expectativa, ya que nos encontramos a tan solo 210 días de presenciar la inauguración del magnífico Tren Maya. El Tren Maya, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de los últimos tiempos, está tomando forma a pasos agigantados. Este sistema ferroviario de 1.525 kilómetros de longitud, que atravesará cinco estados en el sureste de México, promete revolucionar la manera en que nos desplazamos y experimentamos las maravillas de esta región. Las estaciones del Tren Maya están tomando vida, como piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente para brindar comodidad, eficiencia y conectividad. Cada estación será un punto de encuentro entre culturas, naturaleza exuberante y comunidades locales, abriendo las puertas a la diversidad y al intercambio cultural. En este momento, en el corazón de la selva tropical, ingenieros y trabajadores están dando los últimos retoques a estas estaciones, asegurándose de que cada detalle está cuidadosamente pensado. Desde la estructura arquitectónica hasta los sistemas de seguridad y los servicios para los viajeros, todo está siendo diseñado para garantizar una experiencia inolvidable. En menos de 210 días, este ambicioso megaproyecto ferroviario será inaugurado, desplegando una red de trenes que se extenderá por la península de Yucatán. Los trabajos en esta mega obra se han intensificado, ya que el tiempo apremia. El gobierno federal se ha comprometido a inaugurar esta magnífica obra a finales del año, en el mes de diciembre. El objetivo de este proyecto es mejorar la conectividad entre las ciudades y pueblos de la región, así como promover el turismo y el desarrollo económico en áreas remotas. Además, el Tren Maya será un medio para preservar y promover la rica historia y cultura de la península de Yucatán. El 8 de julio de este año se iniciarán las primeras pruebas de rodamiento del primer tren estándar de cuatro coches, que será entregado en un mes. A partir de ahí, se realizarán una serie de pruebas dinámicas y estáticas para asegurar el correcto funcionamiento de todos los sistemas del tren. Este periodo de pruebas tendrá una duración aproximada de seis meses, desde julio hasta diciembre. Mes de la inauguración. Durante estos seis meses se irán incorporando nuevos trenes, ya que el objetivo es tener completamente fabricados 13 trenes para diciembre, de los cuales seis estarán totalmente probados y listos para su uso en el día de la inauguración. Los otros siete trenes estarán en proceso de pruebas y se incorporarán al proyecto una vez que concluyan satisfactoriamente sus pruebas. Se espera que el resto de la producción de trenes se entregue gradualmente, de acuerdo con los plazos establecidos, para que en el año 2024 se cuente con un total de 42 trenes. Ahora veamos cómo avanzan los primeros cuatro tramos de este megaproyecto. En el tramo 1, que se extiende 226 kilómetros desde Palenque hasta Escárcega, pasando por Chiapas, Tabasco y Campeche, los trabajos del Tren Maya están en pleno avance. En el tramo 2, que va de Escárcega a Calcutín, en el estado de Campeche a lo largo de 234 kilómetros, también se está llevando a cabo los trabajos correspondientes. En el tramo 3, que va de Calquín y en Campeche a Isamal, en Yucatán, abarcando 159 kilómetros, los pasajeros podrán ascender y descender en tres estaciones y tres paraderos para admirar la grandeza natural y arqueológica de la región. En este tramo, se encuentran lugares de interés como hermosos manantiales y ojos de agua en la reserva de la biosfera a los Petenes. Además de la ciudad de Calquín y con su impresionante templo de San Luis Obispo y su retablo estilo barroco, el tramo 3 también cuenta con paradero en Mascanún, punto de inicio para recorrer la ruta Pug, un circuito de zonas arqueológicas que desvelan los secretos de la cultura maya. Otra atracción destacada es la reserva de la biosfera Ría Celestún, conocida por la belleza de sus manantiales, los manglares y el avistamiento de fumencos. Además, se encuentra la selva petrificada, un paisaje insólito que muestra los misterios de la naturaleza en la estación humana. Los pasajeros del tren maya pueden descender y disfrutar de un paseo por el Zócalo del pueblo, así como admirar el ex convento de San Francisco de Asís, construido en el siglo XVIII. En esta zona también se pueden encontrar hermosas haciendas que forman parte de la magia de Yucatán. En el tramo 3, el tren maya continúa su ruta hasta llegar a la estación Mérida, una parada clave en este apasionante recorrido. Prepárense para vivir la experiencia única del tren maya, un viaje que está a punto de comenzar. Desde la estación Mérida también se puede llegar a la zona arqueológica de Sibilchaltún, para seguir apreciando la belleza de la cultura maya. El siguiente punto en el tramo 3 es el paradero de Texcoco que permite apreciar la capilla de la comisaría de la zona arqueológica de Ac, la hacienda desfibradora de Mucuiché y la fábrica de hilos, así como el Zócalo del pueblo de Texcoco. El tramo 3 concluye en la estación de Isamal, un pueblo mágico conocido como la ciudad de las tres culturas, debido a la presencia de las épocas prehispánicas, colonial y contemporánea. Isamal destaca por su característico color amarillo y el convento de San Antonio de Padua, edificado sobre un basamento prehispánico. También se puede visitar la zona arqueológica de Isamal. A aquellos que desciendan del tren maya en el tramo 3, les espera la grandeza de los artesanos y artesanas con sus alpargatas, productos de miel, hamacas y bordados. Además, podrán deleitarse con la exquisita gastronomía regional, que incluye el queso relleno, el cocoyor en albibar, la sopa de lima, los elotes ancochados y la inigualable cochinita pibil. El tramo 4 del tren maya se extiende a lo largo de 239 kilómetros de vía doble electrificada desde Isamal, Yucatán hasta Cancún, Quintana Roo. Su recorrido incluye tres estaciones y dos paraderos que conducen a lugares de belleza inigualable, algunos de ellos referentes de México en el mundo. En la estación Chichen Itzá, se pueden llegar a las grutas de Sotuta, a diversos templos y capillas coloniales, al Cenote del Pueblo y al Museo Comunitario de Peto. Pero sobre todo, aquí se encuentra la zona arqueológica de Chichen Itzá, uno de los sitios más importantes de la cultura maya, declarado Patrimonio de la Humanidad, donde el Templo de Kukulcán es una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno. Más adelante, la estación Valladolid brinda acceso a la zona arqueológica de Egbalam, otra puerta de gran relevancia para conocer y admirar la cultura maya. Valladolid es un pueblo mágico que, en cada calle, ofrece interesantes recorridos que conjugan historia y belleza, con sus cenotes, su zócalo y el ex convento de San Bernardino de Cien. Además, es considerada la capital mundial de la miel, debido a los procesos naturales y muy antiguos que se siguen en la región para extraer miel de los apiarios mayas. En el tramo 4 del Tren Maya, tiene otras escalas en los paraderos de Leona Vicario y Hulbosh, desde los cuales se puede llegar a la isla Holbox, un verdadero paraíso natural de mar cristalino que forma parte de la reserva de la biosfera Yumbalán y alberga especies protegidas de flora y fauna. Cerca se encuentra el puerto Chiquilá y la reserva natural Río Lagartos, con sus manglares, vida apacible y ejemplares que asombran incluso a los más aventureros. También se puede conocer el encanto natural de Cantunilquín y el espectacular sitio de las coloradas, un área natural protegida con sus aguas color rosa que constituye una maravilla visual. Ejemplo de conservación de especies y una experiencia única. El tramo 4 concluye en la estación Cancún Aeropuerto, donde los pasajeros de Tren Maya disfrutarán de la deslumbrante belleza del Mar Caribe. Cancún es el principal destino turístico de México en el mundo y ofrece a los visitantes todo tipo de actividades verdaderamente vivenciales. Isla Mujeres es otro lugar cercano, propicio para el relajamiento y, según dicen sus habitantes, también para el enamoramiento. Desde la estación Cancún Aeropuerto también se puede llegar a Puerto Juárez, al Museo Maya de Cancún y a los sitios arqueológicos de San Miguelito, El Rey y El Meco. En el tramo 4, los pasajeros del Tren Maya disfrutarán de la Trova Yucateca, una amplia variedad artesanal y gastronómica y, sobre todo, del siempre alegre recibimiento de sus pobladores. El proyecto del Tren Maya trae consigo una serie de beneficios para México, tanto a nivel económico como social y medioambiental. Aquí te explico algunos de los principales beneficios. Impulso al turismo El Tren Maya tiene como objetivo principal fortalecer el turismo en la región de la península de Yucatán. Al conectar destinos turísticos importantes como Mérida, Chichen Itza, Valladolid, Cancún y Tulum, se espera aumentar el flujo de visitantes nacionales e internacionales, lo que generará una mayor derrama económica para las comunidades locales y el país en general. Desarrollo Económico Regional El proyecto del Tren Maya busca impulsar el desarrollo económico de las comunidades a lo largo de su recorrido. Se espera que la construcción y operación del tren genere empleos en la región, tanto directos como indirectos, beneficiando a la población local. Además, se espera aumentar el emprendimiento y el crecimiento de sectores como el turismo, la artesanía y la gastronomía. Conexión y accesibilidad El Tren Maya mejorará la conectividad y accesibilidad en la región. Facilitará el desplazamiento de personas entre distintos destinos turísticos, lo que permitirá a los visitantes explorar y disfrutar de una mayor variedad de sitios de interés. También facilitará el transporte de mercancías y productos, impulsando el comercio regional y nacional. Preservación del patrimonio cultural y natural El Tren Maya se ha diseñado con la intención de minimizar el impacto ambiental y respetar los sitios de valor cultural y natural a lo largo de su ruta. Se espera que el proyecto contribuya a la preservación y conservación de la riqueza cultural y natural de la región, protegiendo y promoviendo los sitios arqueológicos, las áreas naturales protegidas y la biodiversidad. Desarrollo sostenible El proyecto busca integrar principios de desarrollo sostenible en todas sus etapas, desde la planificación y construcción hasta la operación. Se priorizará el uso de energías limpias y tecnologías sostenibles, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono y minimizar el impacto ambiental. Asimismo, se promoverá la participación y la consulta de las comunidades locales, garantizando su inclusión y respetando sus derechos. Es decir, el proyecto del Tren Maya busca impulsar el desarrollo económico y turístico de la región, mejorar la conectividad y accesibilidad, preservar el patrimonio cultural y natural y promover el desarrollo sostenible. Se espera que estos beneficios contribuyen al crecimiento y bienestar de las comunidades locales, así como al desarrollo general de México. En conclusión, el proyecto del Tren Maya representa una oportunidad única para el desarrollo integral de la península de Yucatán y de México en su conjunto. A medida que la cuenta regresiva avanza y las estaciones toman forma, el futuro se vislumbra lleno de promesas y posibilidades. El Tren Maya no solo brindará un impulso económico a las comunidades locales, sino que también permitirá la preservación de la rica historia y la cultura de la región. Promoverá el turismo responsable y sostenible y fomentará la conectividad entre ciudades y pueblos. Este megaproyecto ferroviario no solo es un símbolo de progreso, sino también un testimonio de compromiso del gobierno y la sociedad por impulsar el desarrollo en armonía con el medio ambiente y el patrimonio cultural. A medida que el tren avanza por sus tramos, cada parada será una invitación a descubrir la grandeza de la región, sus sitios arqueológicos, sus paisajes naturales y su exquisita gastronomía. El Tren Maya representa una puerta hacia el futuro, donde la historia y la modernidad se entrelazan en un viaje inolvidable. Es una invitación a todos a subirse a bordo y ser testigos de cómo el tiempo se transforma en oportunidades, conectando pueblos, culturas y corazones. El reloj sigue avanzando y la inauguración se acerca cada vez más. Es hora de abrir nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros brazos para recibir con entusiasmo este nuevo capítulo en la historia de México. Si te gustó esta información, te invitamos a que te suscribas al canal y nos comentes qué parte te gustó más. Nos vemos en el próximo encuentro para seguir aprendiendo juntos sobre México y sus avances en sus proyectos. Hasta la próxima.